Ahora, hay dos momentos que incluso gente que no usa las redes sociales siempre conocen y que son obviamente el gol de Recova en el minuto 49 en el que parece que te estuvieras por morir y que de todas maneras para los hinchas nacionales es emocionante y por supuesto el 5 a 0 de Peñarol que creo, si recuerdo bien, cuando llegas al cuarto gol de Peñarol decís hasta acá llegó mi amor Eso no fue así, pero está grabado pasa que los hinchas de Peñarol, como todos, te quieren dejar mal parado No fue así que no lo dijiste No, dije Peluso, está grabado, dice Peluso hasta acá llegó mi amor porque yo lo banqué todo el campeonato a Gerardo Peluso me parecía una apuesta importante la de nacional traer a Peluso y bueno, no nos resultó entonces hasta el clásico lo banqué y en el relato, en el audio está, digo Gerardo hasta acá llegó mi amor Muchachos, por los jugadores, hasta acá llegó el amor como diciendo, esto es imperdonable y me lo refiero a que hasta ahí llegó el amor de Peluso y enseguida digo Gerardo hasta acá llegó mi amor Muchachos hasta acá llegó el amor más hinchas de nacional que nunca porque las malas más hinchas de nacional somos en las malas no abandonamos porque nosotros somos hinchas de nacional ni de los jugadores, ni de los dirigentes somos hinchas del club y eso está en la transmisión pero bueno, el hincha de Peñarol que quiere dejar un poco mal parado que está bien, son las reglas del juego yo acepto las cargadas para mí me gusta hacer, a ver yo me considero un tipo que toda la vida fui muy baboso como es amigo, tengo amigos también del otro cuadro y tengo amigos familiares y bueno, siempre nos jodemos entonces me gusta ser baboso pero cuando me toca perder sé aguantar, porque son las reglas del juego entonces, a ver, es como todo en los clásicos que vos perdés evidentemente nosotros al transmitir sentimientos no podés transmitir un sentimiento de alegría entonces, cuando vos perdés un clásico entra el hincha del tradicional adversario y por ahí disfruta de que vos estés o caliente, o angustiado, o mal como si, como lo mismo esto es lo mismo que el gol de Recoba del 2 a 1 y bueno, hay videos de la hinchada del equipo contrario que se agarran la cabeza hay fotos que se agarran la cabeza y bueno, es el folclore del fútbol